Hola que tal, mi nombre es Frank Zanaria Hoy vamos a ver como crear reglas dentro de nuestro alfresco con tal de que cada vez que se realiza cierta actividad dentro de las carpetas pues haga ciertas funciones esas características principalmente son importantes cuando queremos modificar, crear, mover, editar la información de forma automática con tal de que yo no tenga acciones al respecto vamos a establecer en esta carpeta unas reglas vemos que en la parte derecha se me va a desplegar la información de la carpeta pues también tenemos diferentes vistas, podemos ocultar la barra de navegación mostrarla en este momento podemos pantalla completa para ver solamente las carpetas según nuestras necesidades podemos ver una vista sencilla de las carpetas para si tenemos mucha pues verla de forma más organizada detallada que la forma normal en galería, que esta más que todo se utiliza cuando tenemos una carpeta con imágenes vista tira de imágenes, vista en tablas con información correspondiente a la carpeta vista de audio, si tenemos por los audios vista de elementos multimedia, por si tenemos obviamente videos, etc. vamos a dejarlo en vista detallada y ahora vamos a ingresar a gestión de reglas allí cuando damos clic nos da la posibilidad de ver las reglas o en este momento de crearlas como no tenemos ninguna tenemos que crear una le damos crear y le vamos a crear una regla que llama copia a pdf descripción copia a administrativo en pdf todos los documentos con todos los documentos ODT que se suban acá esta carpeta entonces que definir en esa regla cuando se crean o entran elementos cuando se actualizan o cuando se eliminan los elementos entonces acá podemos definir que cuando se van a eliminar un elemento en vez de eliminarse se mueva en realidad a una carpeta no vamos a definir lo mejor que en vez de que se eliminen entonces regla eliminación vamos a colocar eliminar que no elimina elimina si no mueve la información que debe cumplir entonces vamos a decir que solamente el tipo mime del documento va a ser un pdf entonces vamos a hacer que el minime adobe pdf document que acción vamos a realizar vamos a mover a la carpeta administrativo documentos le vamos a aceptar y le vamos a crear entonces eliminar eliminar la regla eliminar cada documento que se elimine acá en realidad no se va a eliminar sino que se va a mover más que todo pues todos los documentos que sean pdf vamos a seleccionarlo y vamos a darle eliminar bueno acá tengo unos problemas de permisos ahora es un momento vamos a abrir el sitio administrativo me lo tengo que haber copiado porque lo intenté eliminar en realidad no me lo copio vamos a mirar la regla porque sabemos que eso está dentro de una regla vamos a editarla se eliminan o salen documentos en realidad esto mover vamos a copiar seleccionamos esto vamos a guardar vamos a ver cómo se comporta ahorita la regla de eliminar si vamos a eliminar ahora si se borraron los elementos vamos a ver si me lo copio el f5 efectivamente miremos que la regla que teníamos antes de mover no nos funcionó pero la de copiar si en ese momento pues se me ha copiado el documento si ven y acá pues tenemos esa pequeña copia de un archivo eliminado pero esa regla de eliminar se preguntarán ustedes o que yo no había dicho que esa se guarda en el administrador global de alfresco claro si vamos acá a la herramienta en mi perfil en realidad mi perfil si miramos papelera ahí efectivamente también tenemos ese mismo documento bien entonces podemos recuperarlo o eliminarlo pero también hemos creado una regla que cuando intenten eliminarlo pues en realidad se genera una copia a otro lado vale esas son algunas de las funciones de las reglas pues obviamente ya es de cada quien ver que funcionales pueden aplicar dentro de sus empresas vale bueno no es más me despido recuerdo que mi nombre es Fran Brizza Navria cualquier duda pregunta inquietud en la caja de comentarios y recuerden que la manera que nos ayudan a seguir haciendo estos vídeos es compartir el vídeo donde le me gusta y agradeciendo en los comentarios hasta pronto y agradecemos y agradecemos